Que plebita tan bonita Vives cercas de mi casa Que si me daría chancita Feliz fuera chiquitita Cada que te veo pasar Salgo corriendo a mirar Pero te veo de espaldita Ay que cosa tan bonita Ya estoy dispuesto a decirle Me gusta chiquitita Tu cara bonita Y ese cuerpecito me chita Te pondré campaña Por esos ojos tan bonitos Y esos labios yo los quiero Te voy a enamorar Y conquistarte con canciones Que te canto en tu ventana Hasta que me digas Que si te gusto Y que quieres andar conmigo Y si dices que no Y si dices que no Ay te guacho Y con esos besitos Hasta se me quita Lo enamorado mija Jorge el Real Con Campireño viejo Ya estoy dispuesto a decirle Me gusta chiquitita Tu cara bonita Y ese cuerpecito me chita Te pondré campaña Por esos ojos tan bonitos Y esos labios yo los quiero Te voy a enamorar Y conquistarte con canciones Que te canto en tu ventana Hasta que me digas Que si te gusto Y que quieres andar conmigo Y si dices que no Y si dices que no Ay te guacho Y si dices que no Y si dices que no